Y va por nombre, el más poderoso de todos sus amigos Chirrines.com Dice compadre Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Se los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Por mi Sinaloa me pasó muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al millón Los malditos con R's y chivos Mi super diamantada en el cinto Y el que ha maitronado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me gusta No sé dónde me andaran buscando Cuando me los tomo se me asustan Mi combo y trae armas poderosas Misiles, bazookas, privadas, suicidas Vale más que no me anden buscando Porque no se las van a acabar Encabronado soy muy maldito A veces se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra también culiacán Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo zambada y me llamo Ismael ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!